¿Qué es el protocolo de tratamiento de los mismos? Carlos Rocha nos presenta un caso clínico que se solucionó convenientemente y de una manera muy eficaz mediante una vez detectado el problema y tras diversas opciones para su resolución que acabaron si hay sido. Es muy interesante también que por gusto de este caso, Carlos Rocha nos presenta una revisión de la literatura sobre este síndrome tanto de su formabilidad como crónica que creo que será de un gran interés. Es algo en este caso clínico en el cual he aprendido mucho y por lo cual quiero felicitar a nuestro compañero Carlos Rocha de Rosada por presentarlo hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Antes de nada, estos son mis conflictos de interés. Con respecto al clásicamente llamado misdirection o glaucoma maligno, realmente la literatura recoge una serie de definiciones las cuales puede haber una serie de controversias. Nosotros en base a los últimos artículos consideramos que el más afectado debería ser el síndrome de mala dirección del líquido del fluido porque no siempre es acuoso lo que se va a la cámara vítrea. Con respecto a si es agudo o crónico, también hay controversia, pero según las últimas investigaciones parece que es la misma patología en diferentes momentos. El agudo el que ocurre intraoperatorio y el crónico el que ocurre desde la tarde del postoperatorio hasta meses o años después. Lo que sí es importante es que nos quedemos con tres características. Una es el aplanamiento uniforme de la cámara anterior, sobre todo con una iridotomía permeable. Esto es muy importante y parece que hay una ausencia de hemorragia o efusión supracoroidea. Clásicamente se ha descrito esto en la cirugía de catarata y la terapia de colectoría, pero realmente en cualquier procedimiento quirúrgico también ha sido descrito en la literatura. Dentro de los factores de riego, quedarnos con esta irrigación continua de la cámara anterior, pacientes con debilidad zonular y sobre todo ojos hipermétoros. Ojos cortos, cámaras anteriores estrechas, compresión intraocular, pero operatorias altas, ciertas configuraciones del iris e importante también el sexo femenino. También ha sido descrito en la literatura en trasplantes de córner, trasplantes endoteles específicamente. Nosotros describimos un caso, un glaucomo maligno, que es lo bueno de San Cadeno, una queratitis cristalina con muy mal pronóstico en este paciente. Pues bueno, con esto en mente quisimos hacer un estudio multicéntrico para ver si a otros cirujanos, a otros compañeros, les había ocurrido lo mismo este síndrome de mala dirección del líquido. De ahí conseguimos 8 DMEG, 3 ultracindes A, 6 agudos y 5 crónicos. Clásicamente, la FACO se describe durante el final de la irrigación, aspiración y en las queratoplastias endoteliales con la manipulación del injerto y la inyección de DSS. La DESAE durante o la inyección del injerto y el ADM durante el despliegue. Pues bien, en nuestro caso había antecedentes de debilidad zonular, pacientes con queratopatía biosa pseudofáquia por antecedentes de cirugías complejas de catarata. En el crónico que también tuvimos puesta, recordad, esta predisposición anatómica, la mayoría ocurrieron a partir del día siguiente. Características clínicas, la mayoría eran mujeres con ojos cortos y potencia alta de lentes intraoculares. Recordad, el manejo intraoperatorio, cuando lo sospechemos, sobre todo en el preoperatorio, poner un manitol y la descompresión vía par plana. Pues bien, os quiero enseñar un caso del último paciente que me ocurrió, que fue justo después de publicar este artículo. Vemos cómo ya el irse salía, tenía muchísima dificultad para la inserción del injerto. Vemos cómo la pupila se dilataba, al final le tuvo que poner un mantenedor para meter el injerto porque no era capaz. Ya le estaba pasando un manitol, pero aún así tenía muchísima dificultad para meter el injerto. Vemos cómo se sale, ya se me llenó de aire, no me di cuenta. Ahora introduje el injerto con una pequeña burbujita de aire, pero bueno, lo que ocurría es que no era capaz de poner, de desplegar el injerto. Vemos cómo la pupila seguía dilatándose, me costaba muchísimo desplegar el injerto. La verdad que lo pasa realmente mal, ya estaba pasando el senmanitol, pero no hacía efecto. La pupila seguía dilatándose, como observáis. Así que al final decidí ponerle un trocar para ver si con esto o con esta liberación se mejoraba. Pero aún así no podía, así que lo que decidí es hacerle una vitrectomía en seco. Ya el paciente, el ojo empezó a mejorar un poco y ya empezó un poco a desplegarse, pero aún así no había manera. Así que decidí hacerle otra vitrectomía en seco un poquito más larga y ya con esto sí que empecé, noté el ojo más blandito. Ya empecé a desplegar el injerto y como vemos, al final conseguí desplegar el injerto. Y bueno, el injerto estaba aplicado, pero la realidad es que este trasplante ha terminado fallando. Pues bien, en la fase crónica está descrito que lo mejor es hacer una vitrectomía con zonolotomía, iridectomía y alidectomía. Por lo tanto, para terminar, tener en mente esta predisposición, sobre todo en mujeres, antecedentes de cirugías complejas y ojos cortos con cámara anterior estrecha.